muy buenas mi gente de top solución hoy te voy a enseñar a montar una lámpara de lujo en el techo de nuestra sala u hogar para que veas qué fácil tú lo puedes hacer así que no te pierdas este interesante vídeo ok amigos de youtube acá tenemos una lámpara de lujo que vamos a ubicar en una sala de una casa te voy a mostrar el punto donde se va a instalar vamos a aprovechar y vamos a hacer la instalación acá en este punto es recomendable de energizar la red eléctrica o iluminaria para hacer este trabajo eso es lo primero como puede observar acá tenemos ya en nuestra lámpara la parte que vamos a conectar para la entrada de energía y este accesorio que sirve para colgar nuestra lámpara te voy a enseñar qué fácil nosotros podemos hacer este trabajo a partir de hoy bien amigos nuestro primer paso será realizar la instalación de esta pieza que es la que va a soportar nuestra lámpara de lujo vamos a hacerlo para colocar esta pieza aquí muy bien entonces ya tenemos la parte del soporte acá de nuestra lámpara la cual está diseñada para esa carga luego de hacer eso nosotros ahora debemos de buscar nuestra lámpara y la vamos a colocar a colgar aquí para cruzar por este centro los alambres que van a alimentar vamos a hacer ese paso porque yo servo mira nosotros vamos a preparar un eslabón abierto de esa forma y lo vamos a colocar de esta forma aquí observo mira aquí en ese punto fíjate lo voy a quitar para que se ve y lo colocamos ahí está dentro de la lámpara y aquí está la cadena entonces esa cadena lo vamos a cruzar aquí por el eslabón y ya tenemos colgada nuestra lámpara fíjate el conductor entonces nosotros ahora qué vamos a hacer vamos a cruzar el conductor por el agujero que te explique vamos a poner la cadena más corta perfecto tomas los cables los enrolla en la punta de esa forma para que puse fácil y lo introducimos ahora tenemos nuestros cables ahora vamos a tomar directamente los alambres por donde vamos a encenderla recuerda que yo lo que hice para que de energía del sistema para poder trabajar y tomó el segundo ahora tomo una pinza y le voy a aportar un poco y vamos a colocarle ahora aislante con tape fíjate y nuestro próximo paso que vamos a hacer es tomar esta campana que tenemos aquí y debemos de colocarla aquí entonces en esta campana lleva una perilla que va acá también ubicada vamos a hacer ese trabajo ahora nosotros vamos a hacer un poquito de fuerza porque ya llegó el momento de ubicar nuestra lámpara tomamos la lámpara y retiramos por completo el eslabón queda colgando y solamente es cruzar acá fíjate que le falta y aquí y girar hasta sujetar rápido porque pesa muy bien entonces cogemos el eslabón y colgamos vamos a quitar de un poco para ponerlo en la posición y nada amigo aquí ya la lámpara está instalada esto lo reubicamos por sonido aquí de cubre falta y ahí está la lámpara instalada ahora vamos a hacer una prueba para ver el funcionamiento entonces vamos a colocar una bombilla acá veis una bombilla de bajo consumo vamos para hacer la prueba enroscamos y vamos a encender gracias amigos de top solución hemos llegado a la parte final de nuestro contenido fíjate como nosotros bajamos en los eslabones es decir la cadena con que cuelga para darle un poco más de altura o separación del techo vamos a encender y nuestra lámpara está nítida entonces nada amigos de esta es la forma ideal de como nosotros montar una lámpara de lujo en nuestra sala si te ha gustado el vídeo regálame un like y nos vemos en una próxima entrega bye bye